liturgia para hoy martes 24 de mayo maría auxiliadora la vocación de maría auxilio de los cristianos se remonta a la revolución francesa si bien los primeros cristianos de grecia egipto antioquía éfeso alejandría y atenas acostumbraban llamar a la virgen maría con el nombre de auxiliadora y con la victoria de la batalla de lepanto 1572 se agregó a esta vocación a las letanías lauretanas antífora alegrémonos llenémonos de dicha y demos gloria a dios porque ha establecido entre nosotros su reinado el señor nuestro dios omnipotente aleluya oremos dios omnipotente y misericordioso concídenos recibir la herencia verdadera en la resurrección de cristo tu hijo unigénito por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 16 versículos 22 al 34 en filipos la multitud se lanzó contra pablo y sus acompañantes los magistrados mandaron despojarlos de sus ropas y apalearlos y después de darles muchos golpes los metieron en la cárcel y encargaron al carcelero que los custodiara cuidadosamente él con este encargo los puso en el calabozo y le sujetó los pies al cepo a medianoche pablo y silas estaban orando y cantando himnos a dios mientras los otros presos los escuchaban de repente se produjo un terremoto tan fuerte que se estremecieron los cimientos de la cárcel todas las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas el carcelero se despertó y al ver de par en par las puertas de la cárcel sacó la espada y estaba a punto de matarse pensando que se le habían escapado los presos pero pablo le gritó no te hagas nada que todos estamos aquí el carcelero pidió entonces luz saltó dentro y temblando se echó a los pies de pablo y de silas lo sacó y dijo señores que debo hacer para salvarme ellos dijeron creen el señor jesús y te salvarás tú y tu familia y le explicaron la palabra del señor lo mismo que a todos los de su casa él lo sacó a esa hora de la noche e inmediatamente después de lavarle las heridas recibió el bautismo con todos los suyos luego lo llevó a su casa les ofreció de comer y toda la familia se llenó con él de alegría por haber puesto su fe en dios palabra de dios te alabamos señor salmo 137 extiendes tu brazo señor y tu derecha me salva te doy gracias señor de todo corazón delante de los ángeles dañaré para ti me postraré hacia tu santuario extiendes tu brazo señor y tu derecha me salva daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad cuando te invoqué me escuchaste acreciste el valor en mi alma extiendes tu brazo señor a tu derecha me salva extiendes tu brazo y tu derecha me salva señor tu misericordia es eterna no abandones la obra de tus manos extiendes tu brazo señor y tu derecha me salva aleluya 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 les enviaré el espíritu de la verdad dice el señor cuando él venga los encaminará hacia la verdad plena aleluya 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 del santo evangelio según san juan capítulo 16 versículos 5 al 11 en la última cena dijo jesús a sus discípulos ahora me voy al que me envió y ya ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy sin embargo por lo que les he dicho está su corazón sumido en la tristeza pero yo les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el paráclito en cambio si me voy se lo enviaré cuando él venga demostrará la injusticia del mundo denunciando a los culpables defendiendo mi inocencia y dictando sentencia los culpables quienes no creen en mí mi inocencia pues si no me ven más es porque retorno al padre la sentencia pues el que domina este mundo resultó condenado palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos te pedimos nos conceda señor agradecerte siempre estos misterios pascuales para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría por jesucristo nuestro señor antífona fue preciso que cristo padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar así en su gloria aleluya oración después de la comunión escucha señor nuestras oraciones para que por el sacrosanto intercambio de nuestra redención obtengamos el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas por jesucristo nuestro señor lección divina oremos te damos gracias padre por el don de tu espíritu que es la presencia perenne de jesús entre nosotros gracias también porque revisaste el proceso de cristo así el espíritu atestigua a jesús como hijo tuyo y vencedor del pecado del mal y de la muerte amén lectura o una nueva presencia en el evangelio de este día jesús anuncia de nuevo su partida igual que en la primera sección del discurso de despedida juan 14 pero si antes eran los discípulos pedro tomás y juda hasta deo quienes planteaban interrogantes al maestro ahora nadie se atreve a preguntarle a dónde va porque la tristeza ha invadido el corazón de todos sin embargo les conviene que yo me vaya le dice jesús porque si yo no me voy no vendrá usted desde el paráclito en cambio si me voy se lo enviaré jesús está refiriéndose a su muerte necesaria para su glorificación precisamente por el camino paradójico del fracaso cristo resucitado fundamentará definitivamente la fe de sus discípulos en él ellos estaban destinados a ser los testigos de jesús hasta con su propia vida pero cómo podrán testimoniar a cristo sin comprender el sentido y el alcance de su muerte y resurrección y cómo nos comprenderán sino a la luz del espíritu de jesús resucitado pero si cristo no se ausenta de ellos si no muere y resucita no vendrá el paráclito a los discípulos por tanto les conviene que yo me vaya jesús vuelve al padre porque su misión está cumplida pero el espíritu lo hará presente entre los suyos para siempre esa nueva presencia se hace sentir especialmente en el momento de la prueba y de la persecución como vemos en la primera lectura de hoy pablo y silas encarcelados en filipos son liberados de sus cadenas y consiguen la conversión y el bautismo del propio carcelero y su familia para meditar revisión del proceso de jesús la presencia de jesús en su iglesia por medio del espíritu adopta las características de una sentencia judicial favorable a jesús en ella culmina el proceso que estaba en marcha en vida del maestro y se continúa en la existencia de su comunidad eclesial esta se encuentra como ante un tribunal en el foro de este mundo pero el padre revisa el proceso del que jesús resultó condenado a muerte ahora saldrá rehabilitado gracias a la intervención del espíritu de la verdad que dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado de una justicia de una condena de un pecado porque no creen en mí de una justicia porque me voy al padre y no me verán de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado pasaje de los más difíciles de san juan el espíritu evidenciará el pecado del mundo que consiste en la incredulidad dejará en claro además la justicia el derecho y la razón que tenía jesús al llamarse hijo de dios pues efectivamente lo es como le demuestra a su paso de la muerte y la resurrección del sepulcro a la gloria inmortal que poseía desde el principio como unigénito de dios los enemigos de cristo que al pie de su cruz decían si es el hijo de dios que se salve entenderán que precisamente por medio de su muerte entraba jesús en la gloria de su padre dios y finalmente la condena del mundo enemigo de dios consistirá en la derrota del maligno gracias a la resurrección del crucificado como vencedor de la muerte eterna y de su causa el pecado que es el único poder que tiene satanás gracias al don del espíritu la convicción de que jesús resucitado está vivo y operante en nuestra vida personal y en el corazón de la comunidad de fe radica en el don del espíritu que se manifiesta en nuestra apertura a la vida al amor a la paz y al perdón fraterno nunca estamos solos en nuestra soledad el evangelista juan comentando la metáfora de jesús en el templo torrentes de agua viva afirma esto lo decía refiriéndose al espíritu que habían de recibir los que creyeran en él todavía no se había dado el espíritu porque jesús no había sido glorificado de aquí se concluye no sólo que jesús resucitado es quien otorga el espíritu sino también que el cometido de este último es continuar la presencia viva de jesús entre los que creemos en él pues bien el juicio contestatario y testimonial el juicio de apelación del espíritu no se realiza sin la colaboración de los creyentes sin nuestro compromiso personal y comunitario de fe en medio del mundo el espíritu consolador es el mejor antídoto contra la tristeza y el miedo del corazón de los discípulos es decir de los creyentes de todos los tiempos entre los que venturosamente nos contamos también nosotros reflexionemos tenemos el mismo miedo y preocupación que tenían los discípulos de perder a jesús oremos cristo resucitado fundamenta nuestra fe y esperanza y el espíritu nos recuerda sus palabras de vida especialmente en el duro momento de la prueba por eso nunca estamos solos en nuestra soledad gracias señor creemos en ti y con el gozo del espíritu torrentes de agua viva brotan de nuestro corazón amén y con el gozo del espíritu